Varias localidades conquenses han resultado afectadas por una oleada de robos que se ha producido recientemente en la zona. Estamos bastante alarmados, sobre todo porque la población de Huete, de la Alcarria, de nuestra comarca, es población muy envejecida, población muy mayor y normal que estén preocupados. Los objetivos han sido pequeños municipios como Saceda del Río o Portal Rubio de Guadamejud y otros más grandes como Barajas de Melo, Buendía o Huete, donde este estanco resultaba afectado, así como la Guardería y el Instituto de Educación Secundaria Ciudad de Luna. Nosotros llegamos al centro el primer día después de las vacaciones de Navidad, el 9 de enero, y vimos que la puerta estaba forzada desde dentro y cuando subimos a los despachos de Administración, Dirección y Secretaría, las puertas estaban reventadas, los bombines de las puertas, y faltaba el importe económico que había guardado. Si bien es cierto que de material informático no se han llevado nada. Daños y perjuicios que afectan gravemente a muchos negocios y que mantienen en estado de alerta a los vecinos de Huete, que reclaman mayores medidas de seguridad. Tenemos muy poca densidad de población, tenemos 4,11 habitantes por kilómetro cuadrado, y entonces la Guardia Civil tiene un extenso territorio que actuar y por lo tanto creemos que son necesarias soluciones diferentes, soluciones diferentes que vamos a proponer en la próxima reunión que tengamos con la subdelegada de gobierno para ver cómo podemos atajar esos problemas aquí en esta zona que creemos que por sus peculiaridades debemos hacer otras cosas. La Guardia Civil ha iniciado la correspondiente investigación para encontrar a los culpables de estos robos.